Tenemos... Uy, el culeo pasa a buscarme Ah, Freddy más turbina Ya, ¿dónde vamos? No, 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 no... ¿Dónde está este buen? Ahí donde dice LG 20 ¿Quieres que siga la ruta indicada en el minimapa? Dale, culeo, si no te pago con tarjeta Uy, me salte un poco a la cuneta, no sé si era importe No me importa Me sale aquí que tengo que pasar a buscar otro pasajero en esta ubicación de acá O sea... Me voy a poner aquí en doble fila Me voy a poner aquí en doble fila ¡Ey! ¡Ságanle fotos a la patente! ¡Ságanle fotos a la patente! ¡A la patente! Puta, ni las amo, güey они Cuando yo era mocoso Soñé, querí un ferrante ¡Wen! ¡Eh, hermano! ¿Por qué no hay partida, güey? Ni si reinició el juego Es la medida que no cuenta y no llega y con la pandemia i want to talk a little